Hey yo, hola, hola, let me smoke my chalice before me talk about this, see, it's a serious thing, why not? Watch this, yo, 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 yo. Pedro Ramírez un hombre trabajador, tenía un buen salario, trabajaba en la comisión. Pero esta noche hubo un terrible accidente y las funciones de trabajo tuvieron que suspenderse. Él llegó a su casa en horas no acostumbradas, pensando en acostarse junto a su esposa amada, llegó sin hacer ruido para no despertarla. Ya él entra en el cuarto, ¿ustedes qué creen que vio a su mujer con otro haciendo el amor? Salió con el olor, consumiéndolo por dentro y al mirar hacia atrás vamos lo venía siguiendo. Los balazos fueron tres y en la calle los dos cuerpos se vieron caer. Todo el barrio se pregunta, ¿qué pasó? Fueron dos asesinatos, ¿por qué razón? Engañaba con un amigo de los dos y se le acusa de crimen pasional, pues hubo meta. Todo el barrio se pregunta, ¿qué pasó? Fueron dos asesinatos, ¿por qué razón? Engañaba con un amigo de los dos y se le acusa de crimen pasional, pues hubo meta. Pasen la página que ahora otro capítulo comienza, pero como todos se han de imaginar, quedó detenido en la prisión estatal y cuando la audiencia el juez pregunta al presunto asesino, ¿por qué de manera tanto él había procedido? Con el rencor y decepción reflejados en su rostro, esta fue la forma en que el guay hizo su relato. En mi casa, en mi cuarto y en mi propia cama, donde hacían el amor al pensar que yo trabajaba. Y ahora, dígame juez, ¿cómo hubiese reaccionado? Si en mis pantalones usted se hubiera encontrado, yo digo... Todo el barrio se pregunta, ¿qué pasó? Fueron dos asesinatos, ¿por qué razón? Engañaba con un amigo de los dos y se le acusa de crimen pasional, pues hubo meta. Todo el barrio se pregunta, ¿qué razón? Fueron dos asesinatos, ¿por qué razón? Lo engañaba con un amigo de los dos y se le acusa, se le acusa de crimen pasional, y como lo conocen todos sus amigos en la isla de Coiba, hoy se encuentra recluido, dejando sin padre y madre dos inocentes infantes, que con sus abuelos tendrán que criarse un varón, cito de siete y una niña de tres, que no saben nada de lo que les conté para ellos, papá está lejos y mamá está en el cielo, por eso ahora se tendrán que criar con sus abuelos, Todo el barrio se pregunta, ¿qué pasó? Fueron dos asesinatos, ¿por qué razón? Lo engañaba con un amigo de los dos y se le acusa de crimen pasional.